A través de un convenio con la Alcaldía de Popayán y la Corporación Gastronómica, los artesanos locales también tienen un pabellón para ofrecer sus emprendimientos, ubicado en la calle 4ª entre Carrera 7ª y 8ª en el Centro Histórico de la Ciudad. Gracias a la gestión de la gestora social Yesenia Velasco, los artesanos de Popayán promueven el talento y la cultura local en este evento que representa una vitrina internacional para Popayán. Ustedes leen ahí Sopa de Letras en este pabellón de Emprende Genial del Congreso Gastronómico y nos acompaña Marcela Villamizar, que es precisamente la señorita emprendedora que nos va a contar en qué consiste su emprendimiento aquí a través de la Vía Noticias. Bienvenida Marcela. Mucho gusto, ¿cómo están? Les habla Marcela Villamizar de Sopa de Letras. Les cuento un poco sobre nosotros. Nosotros somos fabricantes de tote bags o bolsas multiusos. Quisimos enfocar mucho el producto en la calidad. ¿Por qué? Ustedes saben que ahora con la suspensión de las bolsas plásticas se nos hace muy necesario en qué cargar y llevar nuestras cosas. Entonces, la tela es bastante gruesa, tiene una tela que es 100% algodón y lo mismo surriata está reforzada. Entonces, ustedes van a tener la garantía de que pueden cargar los productos que necesiten, soporta muy bien el peso y se puede meter a la lavadora sin problema. Entonces, quisimos sacar y emprender mucho con Popayán. Estamos muy orgullosos de ser payaneses. Entonces, están aquí todas nuestras tradiciones, la comida típica, los lugares típicos también. La torre del reloj que ustedes saben que es muy reconocida es el picón de Baudilla que yo creo que nos encanta a todos. Ya si se dan cuenta, hay gran variedad de estampados, de diseños para todos los gustos. Y continuando con estos emprendimientos, Lácteos Maracaibo, aquí precisamente en el pabellón Emprende Genial, nos acompaña Lucy Sánchez. Lucy, bienvenida. Muchas gracias, muy amables, gracias por su visita y por el apoyo a todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, especialmente con Lácteos Maracaibo. Hablemos un poco más en detalle. Somos una empresa caucana que nace aquí en el barrio Llanacona de Popayán con los mejores quesos de Popayán. Tenemos hoy nuestro producto estrella que es el queso ricota. Tenemos aquí nuestro producto estrella que estamos promocionando hoy. El queso ricota es el queso más saludable que hay en el mercado por cuanto es bajo en grasa, bajo en sal y recomendado por los nutricionistas. Una de nuestras principales características de nuestros productos es que son libres de gluten. Ya la mayoría de las personas les dice es prohibido consumir gluten y nosotros tenemos nuestros quesos. Y continuando, nos encontramos en Rosa Roja Accesorios. Nos acompaña Tatiana Gómez. Tatiana, bienvenida, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias. ¿En qué consiste el emprendimiento? Bueno, nosotros comercializamos accesorios elaborados en rodeo. Es muy buen material, con una durabilidad de un año y medio según el cuidado y manejamos lo que son topitos, anillos, giratorios, iniciales. Manejamos todo tipo de areticos, estos tréboles que están en tendencia, pulseritas religiosas, bueno, muchos accesorios en tendencia para realzar la belleza de la mujer. ¿Cómo nace la idea de hacer este emprendimiento? Nace desde la universidad, he estado en la universidad. Quise crear un emprendimiento. El nombre es en homenaje a mi abuelita, que en paz descanse. Entonces, nace desde la universidad y así lo llevo a cabo en el 2023.